Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Yo tengo una yaquecita que quise mucho en Sonora Que cuando ella baila cumbia el que la ve se enamora Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y ahí les va, para todos los compas, los rojeros de Salinas, California Para el señor Guadalupe Olerma Y vámonos hasta Jim Marisol, oiga Y todos los yaquis dicen pues que te traes un yoyori Y yo les contesto a todos que si me caso con yori Y todos los yaquis dicen pues que te traes un yoyori Y yo les contesto a todos que si me caso con yori Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y todos los yaquis dicen pues que te traes un yoyori Y yo les contesto a todos que si me caso con yori Y todos los yaquis dicen pues que te traes un yoyori Y yo les contesto a todos que si me caso con yori Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Ay mi yaquecita, ay mi yaquecita Tú tienes tu cuerpo hermoso que parece sirenita Y que se escuche ese bajosesto compa carlinos Vámonos hasta el Jalisco oiga Sirenita, ay mi yaquecita